Reyes. Segundo libro. Historias bíblicas del Antiguo Testamento para jóvenes. Después de morir Salomón, Israel tuvo más reyes. Uno de esos reyes se llamaba Acap. No amaba a Dios. El rey Acap adoraba a los ídolos. En el Antiguo Testamento vendría lo que es ahora el profeta Elías, el que soñó con un carro que subía al cielo en un carro de fuego. Conoceremos su historia en este gran capítulo de este gran documental. Vemos ahí claramente que después de la muerte de Salomón, el rey Salomón, el hijo del rey David, descendiente de David, que construyó lo que es el Templo de Jerusalén, conocido como el Templo de Dios. Al morir Salomón, reina otros nuevos profetas, hombres, pero muchos no creen en Dios y solo hacen creer en ídolos. Dios tenía un profeta llamado Elías. Dios le daba mensajes especiales a Elías para que se los transmitiera al pueblo. Elías le dijo al rey Acap, Dios está enojado contigo, ¿por qué no lo sirves? Y continuó diciéndole, no lloverá durante mucho tiempo, los cultivos se secarán y el pueblo pasará hambre. El rey Acap estaba muy enojado con Elías. Dios le dijo a Elías que huyera al desierto. Lleó a Elías hasta un arroyo. Elías bebía agua del arroyo todos los días. Cada día Dios le enviaba pájaros con comida. Elías se quedó allí hasta que el arroyo se secó. Elías llegó a lo que es a una pequeña ciudad donde conoció a una mujer desadepta que conoceremos como en el libro de la viuda de aquel lugar. Dios le había dicho, vete junto a esa mujer, ella te dará comida, hogar y alojamiento y podrás estar allí durante un tiempo. La mujer esta, la viuda desadepta, tenía un hijo que luego, por desgracia, cae enfermo. Cae en una gran enfermedad y supuestamente muere. Pero luego Elías le pide a Dios que ayude a su querido y amado hijo. Ahora Elías ayudaría a una viuda. Dios mandó a Elías que fuera a un pueblo cercano. Allí encontraría una mujer que cuidaría de él. Cuando Elías llegó, vio una viuda que recogía leña. Le pidió agua y pan. La mujer dijo, Mi hijo y yo apenas tenemos harina y aceite para una última comida. Elías respondió, No temas, Dios no dejará que pases hambre. La mujer le sirvió agua y le hizo un panecillo. Como ella cuidó de Elías, Dios cuidó de ella. La harina y el aceite de la mujer nunca se acabaron. En la historia de Elías hay una parte profundizada histórica en el Antiguo Testamento que dice que ponen un altar y luego lanzarían fuego. Dicen algunos, Oh dioses, hacer que sucumben los fuegos. Pero Elías le dijo a Dios, Haz que caiga una gran roca de agua y que este altar se inunde todo lleno de agua, todo el lugar. Y así sucede. Y los demás dijeron, Este de verdad ha creído en su Dios verdadero, porque él es el verdadero Dios. Y otros que creían en el Dios Baal decían, ¿Por qué no sucede lo que le sucede a Elías? ¿Por qué no aparece fuego? Y el milagro de Elías sucede así realmente. Hubo fuego del cielo. Acap todavía era rey de Israel. Oraba un ídolo llamado Baal. Le suplicaba a Baal que trajera lluvia, pero no llovía. Se perdían las cosechas. La gente clamaba, Tenemos hambre. El profeta Elías le llevó al rey Acap un mensaje de Dios. Elías dijo, No hay lluvia, porque tú adoras una estatua en vez de adorar al verdadero Dios. El rey Acap se enojó mucho cuando Elías le dijo eso. Elías quería mostrar al pueblo que su Dios era el único Dios verdadero. Elías les hizo un reto. Y el rey Acap y todos los israelitas subieron al monte Carmelo. Elías les dijo a los adoradores de Baal, Construyan un altar para su Dios. Yo construiré un altar para mi Dios. Luego colocar una ofrenda en cada altar. Los adoradores de Baal gritaban a su Dios para que enviara fuego. Elías bailaban alrededor del altar, pero no pasaba nada. Elías comenzó a burlarse de ellos. Tal vez Baal se fue de vacaciones. Elías cavó una zanja alrededor de su altar y mojó todo con agua. Había agua incluso dentro de la zanja. Elías oró. De pronto descendió fuego del cielo. El sacrificio se quemó. El altar de piedras se quemó. Hasta el agua de la zanja se evaporó. Cuando el pueblo vio lo que había pasado, se inclinaron y adoraron al único y verdadero Dios. Poco después, Dios hizo que volviera a llover. Elíseo era otro de los personajes históricos que aparecen en el Antiguo Testamento. Supuestamente, después de que Elías sube con un carro del sol al cielo, un carro de fuego, sube hacia arriba, pues luego vendía la historia de Elíseo. Elías ya había terminado. Se había marchado al cielo. Había subido al cielo. Y ahora Elíseo tenía que realizar otro gran viaje. Una parte histórica en el Antiguo Testamento de Elíseo. Se dice que también realizó varios milagros. Gracias a Dios. Había un niño que también cayó enfermo, como pudimos ver en la anterior, en la de Elías. Y le oró al Señor que le pudiera resucitar y levantar de nuevo. Y por ahí, en ese momento, ya aparecería lo que era la resurrección. Porque también la pudimos ver en la de Lázaro. En la de Jesús también. Y se supone que esto fue así durante el Antiguo y Nuevo Testamento. Un carro de fuego, un hombre llamado Eliseo, estaba arando en el campo. Dios elizó a Eliseo para que ayudara a Elías. Durante muchos años, viajaron juntos, contándoles a muchas personas acerca del amor de Dios. Un día, llegaron a un río y se detuvieron. Elías se quitó el manto y golpeó el agua. El río se partió en dos y ambos lo cruzaron en seco. Elías ya era viejo y pronto Dios lo llevaría al cielo. Elías le preguntó a Eliseo si quería pedirle algo. Eliseo respondió, Quiero el doble del espíritu que Dios te ha dado. De repente, un carro de fuego con caballos de fuego descendió del cielo y los separó. Elías subió al cielo en un torbellino para estar con Dios. El manto de Elías cayó al suelo y Eliseo lo recogió. Golpeó el agua con el manto y el río se partió. Entonces, Eliseo supo que Dios había concedido su petición. Después, un hombre que estaba lleno de lepra quería curarse. Dice, no quiero seguir así. Pero le dice Eliseo, vete y bañate en el río del Jordán y la lepra desaparecerá. Pero hazlo siete veces. Se bañó siete veces en el río y la lepra de repente, por arte de magia, desapareció. Fue algo increíble. Y estaba curado. Como sabemos, los hombres con la lepra también se recitan el Nuevo Testamento. Que más adelante hablaríamos de él. Supuestamente, se dice que eso fue verdad. Que sucedió así. Que los milagros de verdad existieron. Namán se sana. Segundo libro de los reyes. Namán era un importante jefe del ejército. Era un soldado valiente. Pero tenía un problema. Namán sufría de una espantosa enfermedad de la piel que se llama lepra. Un día la esposa de Namán dijo, mi sierva me ha dicho que debería esperar al profeta Eliseo. Él podrá sanarte. Namán fue a la casa de Eliseo. Eliseo envió un mensaje para que le dijeran, zambúllete siete veces en el río Jordán. Así tu piel sanará. Al principio, Namán pensó que era una idea tonta. Pero sus criados le dijeron, por favor, hágalo. No es una cosa difícil. Así que Namán se zambulló siete veces en el río Jordán. Cuando salió, se había sanado. Namán estaba tan emocionado que corrió a donde estaba Eliseo para agradecerle. Namán dijo, el dios de Israel es el único y verdadero dios. Una reina valiente. Entonces, llegaríamos al libro de Esther. Esther era judía. Esto significaba que era israelita. Vivía en la tierra de Persia, junto con su primo mayor, Mardoqueo. El rey de Persia necesitaba una nueva reina. Anunció, tráiganme las mujeres más hermosas de mi reino. Esther fue una de las mujeres enviadas al palacio. Cuando el rey conoció a Esther, la eligió para ser su reina. Amán, el principal asistente del rey, odiaba a los judíos. Los judíos eran el pueblo de Dios. Amán quería que todos se arrodillaran ante él. Mardoqueo se negó a arrodillarse ante Amán porque Mardoqueo solo se arrodillaba ante Dios. Amán fue a ver al rey, le dijo. Los judíos son gente mala. Deberías firmar una ley para ayudarme a deshacernos de ellos. Así fue que el rey firmó la nueva ley. El pueblo de Dios corría peligro muy grave. Mardoqueo se enteró de la nueva ley. Corrió a decírselo a Esther. Debes hacer algo para salvarte a ti y a todo el pueblo de Dios. Tal vez Dios te ha puesto como reina por esta razón. A Esther entonces se le ocurrió una idea. Era un plan arriesgado para ella. Este invitó al rey y a Amán a una cena especial. Entonces ella le preguntó al rey. ¿Por qué quiere Amán deshacerse de mí? El rey estaba sorprendido. Ella dijo. Yo soy judía. Amán te engañó para que firmaras una nueva ley autorizándolo a exterminar a todos los judíos. El rey le dijo a sus guardias. Arresten a Amán. Luego nombró Mardoqueo como su nuevo asistente principal. A la reina Esther le dijo. Redactaré una nueva ley que garantice la seguridad tuya y de tu pueblo. Dios usó a Esther para salvar a su pueblo. Han pasado varios años y ahora viene uno de los mayores de los reyes llamado el rey Nabucodonosor, que había asediado la ciudad de Jerusalén. Había matado a muchos hombres, mujeres, niños. Los mataba a todos. Los asesinaba a todos. Pero había un rey, se decías. Y estuvo en una discusión con Jeremías, que era un profeta. Jeremías le dijo. Ríndete ante el rey Nabucodonosor. Póstrate ante él o muere. Porque sabía que esa ciudad iba a ser arrasada. Jerusalén iba a ser destruida. Después de todo este tiempo, cuando construyó el rey Salomón, el templo de Jerusalén, que había sido ahora arrasado totalmente. Porque los babilonios querían matarlos a todos. Querían coger prisioneros a todo el mundo. También se dice que se decías escapó en un pasadizo secreto con sus hijos para ponerlos a salvo. Llega un nuevo rey, el mayor de los reyes, llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, en los textos antiguos, es el que arrasaría, en el Antiguo Testamento, la ciudad de Jerusalén. Se decías tiene a sus guardias escondidos en la fortaleza. Y ahora Nabucodonosor quiere acabar con sus vidas. Un joven llamado Daniel y uno de sus amigos se salvaron. Los cogieron vivos. Dijeron, cogerlos, cogerlos vivos. Son muy valiosos. Llevarlos ante nuestro rey y los llevaremos a Babilonia. Él puede interpretar sueños para nuestro rey. Porque el rey Nabucodonosor, como se puede saber, había arrasado esta gran ciudad. Desde los tiempos de David y los de Abraham ya sucumben los babilonios Jerusalén y se los llevan a su gran ciudad llamada Babilonia. Pueblo se ve forzado al exilio. Un viaje de 800 kilómetros al este, a Babilonia. Música Música Jeremías es uno de los pocos que escapan. Se dirige a Egipto para no volver jamás. El pueblo judío ha perdido a su profeta, a su ciudad y a su rey. La nación judía necesita otra clase de hombre para salvarles de Babilonia. Un hombre como Daniel. El ejército del rey Nabucodonosor había derrotado a los israelitas. Ahora él gobernaba sobre ellos. El rey Nabucodonosor construyó una estatua de oro y luego hizo una ley mala. La ley decía, cuando escuchen la música todos deben arrodillarse y adorar la estatua. Los que desobedezcan serán arrojados a un horno en llamas. Llegaría lo que es el milagro del fuego. Los babilonios dijeron, postraos ante el rey Nabucodonosor y adorar esa estatua gigante de cobre. Era una estatua de cobre, de acero. Y dijo que se postraran ante el rey. Pero los amigos de Daniel no se atrevieron. Daniel sirvió al rey Nabucodonosor durante muchos años. Ahora era su siervo. El rey le dice, ¿por qué no se postran ante mí, Daniel? ¿Por qué no se arrodillan tus amigos? Y Daniel dijo, te servirán fielmente, pero solo adorarán a Dios y no a otros ídolos. Y los meten en el fuego, era una hoguera, y supuestamente allí, en ese momento, un ángel les salvó, gracias a la voluntad de Daniel al orar al Dios vivo, al Dios eterno. La música comenzó a tocar. La gente se arrodilló y adoró la estatua. Pero Sadrach, Mesach y Abdenego se negaron. Solo podemos adorar al verdadero Dios, dijeron. El rey se enfureció. El rey dijo, calienten el horno al máximo. Mandó arrojar al horno a los tres hombres. Pero cuando el rey miró dentro del horno, había cuatro hombres caminando. Uno de ellos se parecía a un ángel de Dios. El rey les gritó, salgan de allí, su dios los salvó. El fuego no les había hecho nada, ni siquiera olían a humo. El rey los nombró funcionarios en su reino. Tras la muerte de Nabucodonosor, llegaría un nuevo rey, que es, como conoceremos como Darío, fue el rey de Persia, que vino hacia Babilonia. Todos los persas, cuando entraron, vieron a los babilonos indefensos y le dejaron entrar. Daniel hizo amistad con Darío y le interpretó sueños. Pero luego sabemos que sería condenado Daniel por culpa de los otros seguidores de Darío que querían acabar con Daniel. Y aquí se mostrarían lo que son las crónicas, como también se cuenta en la parte de Será, una de las personajes del Antiguo Testamento, que también hablan un poco sobre crónicas. Y luego hacen que el rey prohíbe rezar un mes y en ese momento vemos ahí como Daniel es acusado y enviado al foso de los leones. A la muerte del rey Nabucodonosor, el pueblo ve la libertad, pero son invadidos por Darío, que era un rey de Persia. Darío se convirtió en el nuevo rey de Babilonia. Daniel era su principal asistente. Los demás asistentes del rey no querían a Daniel. Le dijeron al rey, eres un rey sensacional, deberías hacer una nueva ley que diga que durante los próximos 30 días todos deben orar solo a ti. Si desobedecen serán arrojados al foso de los leones. El rey Darío hizo la nueva ley, pero Daniel siguió orando a Dios, porque Daniel amaba a Dios. Los ayudantes del rey lo pillaron mientras oraba. Le contaron al rey Darío, ahora debes arrojar a Daniel al foso de los leones. El rey se dio cuenta de que lo habían engañado, pero tenía que obedecer su nueva ley. Arrojaron a Daniel al foso de los leones. Él no tenía miedo, sabía que Dios lo cuidaría. El rey Darío le dijo, espero que tu Dios te salve. Esa noche el rey no pudo dormir, estaba muy preocupado por Daniel. Al amanecer, el rey fue corriendo al foso de los leones. ¿Pudo salvarte tu Dios de los leones? Gritó, sí, respondió Daniel. Mi Dios envió a su ángel para que me protegiera. Daniel entonces regresó al palacio y el rey Darío mandó que todo el mundo honrara y respetara a Dios. Después los acusadores fueron enviados a la cueva, donde en la fosa los leones les devoraron. Después de que Darío hubiera visto que Daniel ha sobrevivido al foso de la fosa esa, donde estaban los leones, que un ángel lo había salvado y le dijo, Daniel, Dios está contigo. Y Darío supo que el Señor, el Dios vivo, lo había salvado. Y eso era el primer milagro que había visto el persa a través de Daniel. ¿Cómo cuentan en el libro de Daniel? Muy profundizado, pero hay muchas versiones que cuentan cosas y otras distintas. ¿Cómo cuentan en el libro de Daniel? Jonás y el enorme pez Jonás era un profeta de Dios Un día Dios le ordenó Ve a la gran ciudad de Nínive Diles que dejen de hacer cosas malas Pero Jonás se fue para otro lado No quería ir a Nínive En cambio se subió a un barco para cruzar el mar Dios envió una gran tormenta para detener a Jonás Los marineros estaban aterrados Creían que el barco se iba a hundir Jonás les dijo a los marineros Mi Dios mandó esta tormenta Si me arrojan al mar volverá la calma Así que los marineros lanzaron a Jonás al mar embravecido Al instante el mar se calmó Justo entonces Jonás vio venir un enorme pez El pez se lo tragó Durante tres días y tres noches Jonás estuvo dentro del pez Oró a Dios Por favor perdóname Entonces Dios mandó al pez que escupiera a Jonás en tierra firme Dios le volvió a decir a Jonás Ve a Nínive Y dile a la gente que dejen de hacer cosas malas Esta vez Jonás le hizo caso a Dios El pueblo de Nínive se arrepintió de las cosas malas que habían hecho y Dios los perdonó Aquí concluiría el Antiguo Testamento Muchas historias que se han quedado atrás Han quedado inmortalizadas en la historia Como el niño Josías Que era un rey Un niño convertido en un rey También las vasijas de las mujeres Todo ha quedado en el Antiguo Testamento La Antigua Alianza Y ahora vendría el Nuevo Testamento El Nuevo Moisés El Dios Eterno El Señor Dios bajado del cielo en forma de hombre Jesucristo La Nueva Alianza Historias Bíblicas para Jóvenes La Nueva Alianza 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 El más olvidado del cielo El más importante La Nueva Alianza La Nueva Alianza La Nueva Alianz La Nueva Alianz ¡Chires! Há lesipes